El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se complace en presentar al país el portal web del Observatorio TIC, herramienta tecnológica que promueve el desarrollo y fomente el diálogo en materia de las tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación hoy en día son una herramienta fundamental en cualquier sociedad. Son sin duda la base para el desarrollo productivo de un país por la transversalidad que estas herramientas tienen dentro del día a día de la sociedad. El Observatorio TIC que hoy día el Ministerio de Telecomunicaciones está presentando es una herramienta que le va a permitir al ciudadano, al ecuatoriano en general, acceder a información del sector, acceder a estadísticas, a planes, a proyectos y a otra información relevante que nos permitirá planificar y entender mejor el sector de TIC en el Ecuador. No solamente esto, este portal del Observatorio TIC nos permite también el poder acceder a noticias, a sitios de concurso e innovación, a webinars, es decir, a entrenamiento, a contenido en línea que se va a distribuir sobre diferentes temas de interés para los ciudadanos, entre otros. Sin duda va a ser una herramienta fundamental para poder seguir desarrollando este importante sector para el país. 2015 en Ecuador es el año de la innovación y el conocimiento y sin duda creemos que este portal del Observatorio TIC va a contribuir precisamente a eso, a innovar y al conocimiento del sector de TIC en el Ecuador. Bienvenidos al portal del Observatorio TIC, les invitamos a utilizarlo y a sacarle el mayor provecho posible. Gracias. La revolución tecnológica avanza.